y comenzamos hoy nuestro café y te y ya vamos aquí en el plató preparándonos para lo que cabe ahora para lo que entra que es nuestra semana santa porque tenemos que empezar a meternos en el ambiente de semana santa y qué mejor que traer aquí al programa ese ambiente hoy tenemos con nosotros a tony benítez muy buenas tardes tony hola buenas ya es del medieval aromas de la alhambra en plena calle terraza porque aunque estés en una de las calles que da la calle tierra estamos en calle barranca número 4 pero esquinita con calle terraza es que se ve desde la calle terraza no estáis escondidos para nada oye tú ya tienes allí un escaparate que ha montado belén muy muy de semana santa porque ya quedan dos semanitas escasas tres claro que si tenemos que hay que ir metiéndose ya en ambiente hoy y tenemos en la mesa una pequeña representación de lo que es típico de semana santa de lo que no puede faltar y de los olores aromas y olores de la alhambra y de andalucía en esta genera en la semana en la semana de pasión me has traído mira ahí lo estamos viendo una pequeña representación de todo y nos vamos a centrar y empezar con esos personajes que son esos personajes pues estos personajes que tenemos aquí son quemadores para incienso quemadores para incienso es interesante porque son únicos artesanales hechos a mano verdad si esto no lo hacen en córdoba y no lo están hechos a mano y son como veis muy simpáticos y son preciosos porque claro son de dos piezas porque vamos a ver uno de ellos el que tú quieras toñe son de dos piezas vamos a ver el nazareno este por ejemplo músico el músico me esto se abre así ahí metemos aquí metemos la pastilla de carboncillo sí y echamos un poquito de polvo de incienso una vez que está la pastilla encendida lógicamente claro encendemos la pastilla la metemos aquí echamos un poquito de polvo de incienso y a oler y a oler toñi hay muchos tipos de incienso yo veo aquí más traído una una tablita con una pequeña muestra sí los hay en polvo granulados de piedrecita el incienso negro cuéntame qué tipo de incienso tienes pues mira está el incienso cofrade que sería cuál que sería este de aquí el más color tarracota más color tarracota que se pues lleva canela mucha canela huele a canela después está el de palio por ejemplo que sería el siguiente siguiente que ese es más floral más floral también después tenemos el de burgo que también huele muy suavito y muy bien y también tenemos después de lágrimas que está hecho más para vírgenes por ejemplo y huele también más azahar más suave para que le guste el típico olor de semana santa cuál de ellos el cofrade bueno el cofrade es el más semana santero digamos luego nosotros son más de una derivación del incienso con unos aromas mucho más suave mucho más suave claro porque vamos a ver el incienso no deja de ser una una resina perfumada claro entonces el perfume está ya tú le vas echando a esa resina lo que el perfume que a ti te guste el perfume que a ti te vaya viniendo bien para hacer ese incienso porque tú en la tienda tienes más variedades aquí has traído cuatro aquí tres traigo cuatro pero allí tenemos el de pasión tenemos el de sevilla tenemos que sí que también te digo que cada lo mejor cada provincia le da un nombre diferente a cada incienso pero bueno desde donde a nosotros no lo sirve está es el de pasión el de sevilla el de lágrimas burgo cofrade yo así en polvo o granulado te puedo decir que tenemos como 12 referencias bueno es que eso es lo malo porque nos volvemos locos pero podemos cuando llegas a la tienda se distingue nada más oler antes de quemar qué aroma va a soltar el incienso y si nada más oler el polvito que tú lo muevas un poquito en el incienso ya te da el olor de que va a utilizar que va a tener cuando está quemando cuánta cantidad pues tenemos que poner en cada quemador de incienso para no sé y durante cuánto tiempo tenemos que tener encendida la pastilla cuánto tiempo dura bueno para la casa vamos a poner para la casa si vamos a quemar incienso para una iglesia o para una procesión en la calle lógicamente es mucha más cantidad pero para quemar en casa con una pastilla pequeñita y como media cucharadita de café ya tienes incienso ahí para dos horas para dos horas porque es lo que puede tardar el carboncillo en irse en irse unas dos horas no y mientras te quemando el carboncillo está quemando el el incienso y todo el olor en la casa y todo el olor en la casa que ahora ya han empezado a comprarte incienso sí 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 ya a la gente le gusta y meterse de lleno en la semana santa exacto oye me has perdido te digo una perdón yo tengo clientes que utilizan el incienso durante todo el año todo el año porque además aroma exacto está el incienso este que es más intensivo pero después tenemos el incienso en varitas el incienso en cono el incienso en aceite y eso se utiliza el aceite terapéuticamente se utiliza mucho y y durante todo el año en varita lo utiliza la gente muchísimo nosotros vendemos muchísimo incienso este es más apropiado para la semana santa poner en el quemador que además con motivo de semana santa pero hay quemadores que no son con motivo de semana santa que son para cualquier para cualquier época del año claro y todos tienen que tener su tapaderita para que vaya soltando poco a poco no sea muy intenso no todos tienen su salida y su entrada de aire claro que vamos a coger por ejemplo la mantilla la mantilla que mira aquí tiene un orificio claro vale que es la entrada de aire entraría el aire entra el aire por aquí y bueno ya la mantilla después pues empieza a echar su humito perfumado porque ahí la vemos los ojitos por la boca por él por todo por la cruz que lleva ahí en en el escote la señora de mantilla mira estos quemadores también son muy bonitos esto los tenemos allí en la tienda en diferentes tonos están en plateado en blanco en color cobre este dorado igualmente su orificio y después su tapadera la salida para todos los aromas y los humos echamos mucho incienso podemos recargar demasiado el ambiente verdad hay que usar hay que usar la medida justa media cucharita de café y para la casa sí sí bueno luego tenemos otras cosas de semana santa que son muy típicas porque cuando va llegando la cuaresma la vigilia que no se puede comer carne sobre todo hay gente que lo hace durante toda la semana santa otras que los días de viernes y jueves santo que son menos estrictos no exacto estos garbanzos y otras legumbres que también podemos encontrar en el medieval aromas de la alhambra donde vienen las legumbres por ejemplo esos garbanzos esos garbanzos como todas las legumbres que tenemos en la tienda nos vienen de salamanca de salamanca que es una tierra de legumbres y donde viene es apropiada para ello no buenísimo eso lo puede rectificar cualquier cliente nuestro que desde que tenemos la tienda ya tenemos clientela fija de venir a comprarnos las legumbres porque son exquisitas y una cosa que te quería decir lo podemos comprar al peso lo mínimo que podemos comprar cuánto sería lo que tú quieras porque nosotros la tenemos a grané nada empaquetado como todo lo que hay en la tienda un kilo lo que ya cada uno vaya a estimar lo que tú quieras va y medio kilo un cuarto cien gramos lo que tú quieras que prepararías tú en semana santa con estos garbanzos hombre con esos garbanzos se puede preparar unos garbanzos con jibia que son muy típico de aquí con unos garbanzos con bacalao que también son riquísimos en fin para que comida propias de semana santa voy también lo pueden hacer con con verdura algunos garbanzos con un poquito de la tabla vamos a ver potaje de garbanzos con aceite y acelgas eso está riquísimo eso está riquísimo y no hace falta echarle nada de carne ni nada de sino tú coge tu verdura tú coge los garbanzos y si quieres añadirle unas poquitas de de avicholitas pintas por ejemplo pues hace un potaje de semana santa riquísimo que legumbres tenéis en la tienda parte de los garbanzos bueno tenemos desde la quinoa tenemos las fabes tenemos los judiones la bicholita roja la pinta la negra también pequeñita y tenemos un montón de ellas y los garbanzos y los que aquí hoy tenemos lentejas lentejas espaldinas las lentejas normalitas grandes también vamos que no falta de las hojas también tenemos las hojas pero ya la soja en crudo la verde sí sí la verde la verde para prepararla para añadirla a cualquier cocido que tú pongas a cualquier potaje que pongas le añade a las lentejas las lentejas con soja están riquísimas un poquito un puñadito un puñadito de soja se la agregas a la lenteja y está riquísima y estás tomando una cantidad de vitamina y de fibra estupenda sí porque a veces parece que cuando nos quitan la carne no sabemos qué comer y hay tantas cosas que podemos comer muchísimas y vamos a aprovechar en semana santa para para hoy pues hacer lo que todo el mundo solía hacer antiguamente porque ahora ya se lleva un poco menos parece ser pero bueno eso es típico eso es típico tú te reúnes en semana santa un viernes santo o te reúnes con la familia para comer y haces una olla de garbanzos con jibia y a quién no le gusta y luego las torrijas y luego las torrijas que para eso hemos traído lo siguiente que está aquí en las torrijas que hacemos en semana santa no puede faltar la canela no puede faltar la miel además tenemos miel de sierra bermeja que y bueno la ramita de canela como me gusta a mí que para cualquier té para cualquier infusión y para muchas comidas la podemos utilizar es como decíamos antes de empezar la gran desconocida la canela es la gran desconocida porque la canela propiedades tiene mira la canela es para la circulación es buenísima tú te tomas una infusión de canela y todos los días y para las varices es buenísima porque es un anticoagulante estupendo después como para digestiva es fabulosa para la digestión tú te tomas una infusión de canela pero a nadie se le ocurre tomar una infusión de canela es verdad siempre la con bueno puede ser utilizamos la canela solo yo al principio exactamente al principio de tener la tienda siempre me venía la gente a comprar canela y me decía chame muy poquito porque no lo ha utilizado mucho pero tú como preparas una infusión de canela con la canela en polvo canela en rama como la hacemos con la canela en polvo la canela en polvo como se prepara calientas el agua y antes de que el agua hierva no necesariamente tiene que hervir sino solo un poquito antes de que empiece a ebullición el agua la apartas y le echas si es rama y si es en rama pues la deja reposar más tiempo que es en polvo que es lo lógico que sea en polvo pues le echas una cucharadita al agua y la deja reposar un par de minutos y luego la tomas y punto la canela vamos a ver que la quieres endulzar un poquito con porque la canela que nosotros tenemos que es de ceilán es dulce entonces prácticamente no tienes que endulzar la que quieres echarle un poquito de miel pues entonces ya fabuloso oye y si queremos hacer esa infusión con la canela y acompañarla con un poquito de té porque nos guste el saborcito también puede ser pero yo no sabía que podíamos hacernos una infusión de canela en polvo solo la canela para el sistema digestivo es buenísima empezando por la buena digestión para el páncreas es fabulosa porque te va limpiando porque primero te limpia y segundo que te activa la bilirrubina vale entonces oye eso es fabuloso eso a la hora de hacer digestión el azúcar la quemas divinamente porque hay muchísima gente que utiliza la canela para controlar el nivel de azúcar oye pues todos esos truquitos está bien que nos lo digas es que es bueno ya te digo que es la gran desconocida y además la canela siempre está en la cocina quien no tiene un bote de canela bueno la cocina mira en la cocina la puedes utilizar para la carne nosotros tenemos en la tienda un componente de diferentes especies y vale que lleva canela y es para el pollo bueno y sazonarle esa carne le da un sabor diferente y muy especiado y evitamos utilizar sal y si utilizamos sal una sal buena como la del himalaya verdad que también también la tenéis en la tienda pero muchas veces salamos las comidas cuando le podemos dar otro tipo de con necesidad de tener que echar tanta sal claro porque ahí bueno ya tú conoces la tienda allí hay infinidad de especies para aderezar las cosas y no necesariamente tiene que ser la sal pues ahí tenemos otro pack que podemos adquirir para semana santa que sería el de la canela con la miel tanto en polvo como en como en rama y la miel si es de sierra verdeja como ésta mucho mejor y claro hemos hecho el botaje nos hemos tomado las torrijas y encima habrá que tomarse una infusión pero que sea digestiva no que nos ayude porque dices que la canela también es bueno pero me imagino que la que me traes ahí que tenemos ya sobre la mesa lleva cardamomo que es muy bueno para la digestión si tenemos ahí el chai verde un chai verde vale que lleva cardamomo lleva canela lleva hierbabuena si lleva clavos lleva un poquito de pimienta bueno y este está riquísimo ese es uno de mis favoritos así pues me lo voy a apuntar para la próxima vez porque ya de mi favorito ya sabes cuál es que que le tengo predilición al té negro que tenéis vosotros que además tu hija muchas veces se pone a colgar en facebook me estoy tomando una taza de té a mí me entran ganas el paquistaní es el mío encanta pero el verde tuyo me lo voy a apuntar también y cuéntame porque me has traído una tetera que es muy importante saber preparar bien el té y esa tetera que es de hierro forjado nos ayuda a mantenerlo caliente durante más tiempo porque el té para mi gusto en verano también podemos tomar frío pero como caliente nada hay muchos te que se pueden tomar frío por ejemplo ese chai verde lo podemos tomar está riquísimo frío con hielo también está siempre hay que prepararlo en caliente pero bueno entonces preparamos ponemos el agua al fuego no necesariamente tiene que hervir muy caliente lo digo igualmente muy caliente entonces apartamos la tetera del fuego le echamos según para las tazas que vayas a hacer porque el té tampoco se debe poner excesivamente fuerte sino el té 23 gramos de té por taza es suficiente entonces echas el té dejas 23 minutos reposar y eso sí retiramos el té del agua claro como lleva filtro retiramos el filtro de las tiras el filtro de la tetera y ya tienes ahí el té calentito durante todo el tiempo que te lo estés tomando te lo garantizo porque eso aguanta el calor muchísimo claro y además se me has traído un juego de taza y lata y lata para guardar el té claro porque el té no lo venden en la la tienda en las bolsitas y son muy prácticas las bolsitas son prácticas y además que lo puedes guardar perfectamente porque no le da la luz en van son bolsas especiales que no le da la luz al té ni le entra aire por ningún sitio entonces en esa bolsita la puede ahora están las latitas más cookies que a tener la puestecita en el mueble es que no y para mí es incluso está más cómodo porque abres con una cucharita y no tienes que estar abriendo y cerrando la bolsita que sí que se entiende que que a lo mejor muchas latitas ocupan mucho espacio a veces no tenemos espacio en la cocina pero podemos tener un par de ellas exacto y alternando el tipo de té que tenemos en ella claro y me imagino que eso es un juego podemos comprarlo por separado no sí sí por supuesto que sí la taza la puedes comprar por separado la lata por separado y la taza es una de las variedades también de para hacer té que también tiene su filtro su filtro incorporado oye tony de todos estos personajes que me traes aquí en la mesa típico de semana santa que además ya lo tienes puestos en el escaparate de tu tienda que ya ya huele a semana santa porque además también te quería comentar que los nazarenos por ejemplo los tenemos pues prácticamente de todas las de todos los colores de las hermandades de estepona oye eso está bien para que cada uno compre el de su hermandad exacto y si es más de más de una hermandad pues más de un bueno también pero cuál es el que más éxito está teniendo de todos los personajes bueno este año tenemos el costalero porque otros años hemos tenido ya a los nazarenos vale pero este año el costalero los músicos y la mantilla la tenemos como novedad es la novedad sí por lo tanto es como que ya entonces ya mantilla hemos vendido un montón porque le hace mucha gracia a la gente los músicos también hemos vendido ya algunos y los costaleros también bueno aquí tenemos también la tradición del portador porque el portador malaga es de portadores pero el portador no no ha venido no este año todavía no todavía no a los cordobeses hay que decirle que salgan exactamente un molde de un portado de un portado de aquí de estepona que cualquiera se pondría de modelo ya no lo harán no crees que cualquier portador diría venga yo por supuesto que sí para que me hagan el molde pero bueno ya lo ya lo hablaremos con con el que nos hace todo esto y ya sacaremos portador para el año que viene y que salen los quemadores para tener una idea aproximada pues los quemadores salen todos cualquiera de ellos a 10 euros bueno bueno está bien podemos tener más de uno para un regalito para ahora que llega una época muy buena en la que empieza la gente a celebrar todo porque ahora se celebran los cumpleaños y todo porque es que parece que tiene ganas sí la verdad que sí y otra cosita que te quería comentar es que porque me alegra mucho me alegra mucho eso que nos visita mucha gente joven en la tienda queriendo el quemador el incienso y eso me alegra muchísimo que la gente joven entre las hermandades y que y que vivan la semana santa sin tan intensa eso es que me encanta oye sí toñe porque así está garantizada que no se pierda nuestras tradiciones la gente joven ahí y cada vez más si es verdad se ve mucha gente joven oye y la procesión de los niños verdad a qué bonita esa yo creo que ha sido todo un acierto que hayan sacado esa procesión porque desde los pequeñitos ya van bueno pues entrando en ese espíritu de la semana santa sí 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 bueno toñi solamente nos queda pasar por la tienda elegir qué queremos cuando vamos a tener complicado cuando porque es difícil ahora decir ahora que que quemador me llevo bueno pues cada cada año uno bueno cada año uno diferente o incienso pues lo mismo te digo hoy quemó un poquito de porque además te vendo lo que tú quieras la cantidad no necesariamente te tienes que llevar ni medio kilo de incienso ni un cuarto kilo de incienso que va a tener incienso para toda la semana santa no te llevas un poquito lo pruebas que te gusta que te gusta más que te gusta menos pues así repite o voy a llevarme otro y voy a probar otro y ya está bueno pues toñi mucha suerte en la semana santa que muchas gracias todos los quemadores que tengan que traer otra remesa más no eso quiere decir que vamos a vivirla intensamente y ya nos vemos en un par de semanitas ya va a ser casi 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 en semana santa o después cuando vengas si ya viendo el tiempo yo creo que vas a venir tú sabes que allí en la tienda hay muchas cositas interesantes y muchas cositas que ofrecer y bueno yo desde aquí lo que quiero mandar un saludo a toda mi clientela que la tengo muy 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 buena en gracias a dios la tienda está funcionando muy bien y es un saludito para todos ellos que nos tenemos ya mucho cariño pues toñi gracias por acompañarnos gracias a ti siempre nos vemos nosotros vamos a ir a noticia que preparamos desde redacción y enseguida otros temas